Sí, en este caso estoy con Paolo Goltz. Decíamos durante la transmisión, arrancaron con cinco triunfos de manera consecutiva y de los últimos seis obtuvieron solamente los tres puntos en un partido. ¿Hay una explicación? No, no, es clarito. No somos ni los mejores antes cuando ganábamos, ni somos los peores ahora. Hicimos una buena diferencia. Hoy todavía nos mantiene arriba, más allá de los resultados negativos que conseguimos. Pero bueno, sabemos que ahora se viene la parte importante, donde tenemos un clásico por delante y la posibilidad de clasificar a los cuartos de final, en este caso, entonces es donde nos tenemos que poner firme y conseguir el mejor rendimiento. Están a dos puntos de los seis que quedan en juego de meterse entre los ocho mejores del torneo. Sin embargo, vos lo decías, hay dos partidos, entre ellos el clásico de Santa Fe. ¿Sería un gran error ya pensar en los cuartos de final con todo lo que queda por delante? No, no, siempre tenemos que ir partido a partido. Todos los jugamos de la misma manera y como bien vos decís, todavía no estamos clasificados, entonces tenemos que pensar en eso. Sería un horror pensar en cuartos de final cuando tenemos todavía dos partidos por delante y aparte ahora se apretó, se achicó la diferencia, así que el próximo partido tenemos que volver a la senda del triunfo. ¿Desde lo futbolístico, qué le faltó hoy? ¿En qué fallaron? No, creo que hoy, en el primer tiempo quizá, nos terminan empatando en una jugada, bueno, en una de las únicas casi que nos llegan en el primer tiempo y quizá eso le dio un poco de aire para el segundo tiempo donde quizá las contras que tuvimos no las pudimos aprovechar y bueno, en pelota parada nos terminan ganando el partido. ¿Cómo viste la jugada del final en la que Racing termina desnivelando? ¿Dónde estabas y qué pudiste hablar con los árbitros? No, no, le fui a consultar al línea porque él levanta la bandera, se queda un poco con la bandera levantada y después la baja. Me dice que Zitanich estaba en offside y bueno, como que no sé si le dice el árbitro que no participaba o algo, entonces la bajó y siguió. ¿Sente que es injusto teniendo en cuenta esto? No lo sé, la tendría que ver a la jugada. No alcanzo a ver dónde está Zitanich, no la alcanzo a ver. Quizá ustedes tienen otra claridad de la repetición de la tele. Gracias. Dale, muchas gracias. Gracias.